¡Ay! ¡Ejo! ¡Ejo! Cuando estoy borracho pa' mí no hay mujeres feas ¡Ejo! ¡Ejo! Yo la doblo encuentro y ¡ weiter! ¡Ejo! ¿Ejo! Cuando estoy borracho pa' mí no hay mujeres feas ¡Ejo! ¡Ejo! La que no culea que no venga pa' mi fiesta La que no culea que no venga pa' mi fiesta La que no culea que no venga pa' mi fiesta Si no viene a culea por favor, me haивicia pareja La que no culea, que no venga pa' mi fiesta La que no culea, que no venga pa' mi fiesta La que no culea, que no venga pa' mi fiesta Si no viene a culiar La que no culea, que no venga pa' mi fiesta Si no viene a culiar por favor no se aparezca Muévelo rica, que yo sé que no eres tímida Y nadie te intimida, vámonos pa' la intimidad No te preocupes, no te preocupes que yo tengo creatividad, listo está el cable yendo de electricidad. Si se cae, voy a cogerlo, no dejes de moverlo. Yo estoy hambriento y voy a comelo. Tu marido que se compra un pañuelo, le doy una galleta y no hay marcas por suelo. Tiburona, tú mordiste el anzuelo, llevo una busita en la mano en el suelo. Y ahora si quieres que yo te consuelo, yo tengo el tolete y no soy guarnelo. E-O-E-A, cuando estoy borracho, pa' mí no hay mujeres feas. E-O-E-A, yo la doblo en cuento y . La que no culea, que no venga pa' mi fiesta. La que no culea, que no venga pa' mi fiesta. La que no culea, que no venga pa' mi fiesta. Si no viene a culea, por favor, me se parezca. La que no culea, que no venga pa' mi fiesta. La que no culea, que no venga pa' mi fiesta. La que no culea, que no venga pa' mi fiesta. Si no viene a culea, pa' mi fiesta. La que no culea que no venga pa' mi fiesta Si no vienen a culea por favor no se apague Pero pásala, que estás buena pa' ambetela Pa' cometela, mordetele, rompetela Pon en cuatro esas chapas o chequera No eres menorcita, ya tú eres una vetera Bla, 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 bésala A mí me gusta mayor y tú me llevas una década Tú eres una descarada, no me lo quieres dar Después que te tome mi whisky y que tú te vas El hueso, amigo, es el ratón del queso Tú lo que quieres, montame en el espresso Anda de caliente huevo pa' después déjame tieso Cuando estoy borracho pa' mí no hay mujeres feas Yo la doblo en cuétrica La que no culea que no venga pa' mi fiesta La que no culea que no venga pa' mi fiesta Si no vienen a culea por favor no se aparezca La que no culea que no venga pa' mi fiesta La que no culea que no venga pa' mi fiesta La que no culea que no venga pa' mi fiesta Si no vienen a culea por favor no se aparezca Esto es una vaina Johnny JB Yo Necky Se juntaron los Mista Mista Foxa, Mista Zay Ya todos ustedes deberían de saber Una vaina culey con caramelo Ha ha